Hola a todos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Ale, bienvenidos una vez más a mi canal. El video de hoy es un unboxing, pero de algo diferente, no zapatillas como convencionalmente hago, sino de una colaboración que tuvo Nike con la marca japonesa Ambush el año pasado, que la pude conseguir en mi viaje a Nueva York y estoy súper feliz con la colección, bueno, con realidad con lo que pude conseguir, así que ahora les voy a mostrar todos los detalles. Antes de hablarles sobre esta colaboración en particular, quiero contarles un poquitito sobre lo que es Ambush como marca. Se lanzó al mercado en el 2008, como les dije, es una marca japonesa que inició creando joyería, cosas pequeñas y poco a poco fue pasando a lo que es ropa. Todo el 2018 fue un súper año para Ambush porque hizo un montón de colaboraciones con marcas bastante grandes, como por ejemplo Dior y ahora esta con Nike. Y pues bueno, esta colaboración en particular entre Nike y Ambush se lanzó al mercado en diciembre del 2018, es decir, el año pasado y lanzaron varias piezas de las cuales yo quería tener todas, pero la colección estuvo un poquito cara, en verdad no fue fácil acceder a ella, así que lo que pude conseguir es lo que les voy a mostrar en este video, pero igualmente les voy a estar insertando imágenes de todo el resto de la colección para que puedan tener una idea de lo que fue. Esta colaboración tiene bastantes cosas en particular, una de ellas es que casi todas sus prendas son reversibles, la otra es que la mayoría tiene detalles reflectivos y el último toque es que también tienen como detalles metalizados, en especial las casacas de los conjuntos. Dentro de esta colección podemos encontrar primero dos conjuntos, uno en un color blanco hueso y el otro negro. El conjunto blanco hueso es el que yo tengo, que por el interior de la casaca tiene un detalle, un color dorado como metálico de un material impermeable y en el conjunto negro ese interior es de un tono metálico plateado. Otro detalle que tienen estos conjuntos, tanto el color hueso como el color negro, es que tienen franjas reflectivas. Todo lo que son las costuras de ambos conjuntos están hechos con un hilo reflectivo que al momento que le da la luz brilla súper cool. De hecho ya han podido ver eso en algunas fotos de Instagram si es que me siguen. Igual les voy a estar insertando tomas o fotos por aquí para que se den una idea de cómo se ve. Volviendo a lo que son las casacas de ambos conjuntos, en el interior que es metalizado, en ambos casos tienen en la zona del cuello una capucha para poderla utilizar por si es que está lloviendo y quieres tener otro look. La única prenda de estos dos conjuntos que no es reversible es el pantalón porque obviamente no podríamos tener ese material todo plastificado en el interior de las piernas porque nos daría mucho calor. La última pieza que se lanzó en toda esta colección de ropa es una casaca de peluche de un color como verde agua que también es reversible, que es súper linda, la verdad me la quería comprar pero estaba más de mil dólares y obviamente mi presupuesto no alcanzaba para poderme comprar todas esas cosas. Igual se las voy a estar insertando por aquí porque está súper linda, pero pasada esa colección, ahora último, este año, Ambush y Nike han sacado más colaboraciones en lo que es joyería, en verdad han ampliado bastante la colección, así que si a ustedes les interesa alguna de estas prendas en particular, les voy a dejar los enlaces de StockX aquí en la descripción por si lo quieren comprar. Y pues bueno, el conjunto que yo adquirí es este, de hecho ya lo han visto en mis fotos y si no vayan a administrar y chequen las fotos que he subido con este conjunto, como ven, esta es la parte interna porque el conjunto es totalmente blanco hueso, todas estas líneas de aquí de las costuras son reflectivas, como ven, el material aquí es como bastante plastificado y esto va en el interior para que todo el conjunto por fuera se vea totalmente blanco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría que les grabe más unboxings de colaboraciones de ropa, no solo de zapatillas. Me gustaría leerlos a todos. No se olviden de darle like al video si les gustó, de suscribirse al canal para que seamos más personas en este espacio y yo los veo en el próximo video.